Hola, quiero mandar un abrazo virtual a mi comunidad de Inmaculada de la Lupita. Los acompaño con mi oración. Hola, yo quiero mandar un abrazo virtual a mi comunidad de Sagrado Corazón de Jesús. Los acompaño en mis ofrecimientos al serrano. Hola, yo quiero mandar de corazón un abrazo a la comunidad de Perfecuito de la Cora. Quiero abrazar a los que ustedes que estén siempre alentos con una sonrisa. Y recuerden, no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¡Lanza las redes en GES 2020! ¡Gracias por ver el video!